Ella tiene una manera de mirar mis ojos Que en mi despierta sueños, locuras de amor Ella tiene una manera de tocar mi cuerpo Que me deja loco, un loco soñador Ella me sabe atrapar como nadie Tiene misterios, me sabe querer como nadie Un caso serio Una diosa, una loca, una hechicera Ella es de más Y cuando besa mi boca ella se entrega entera Por Dios ella es de más Una diosa, una loca, una hechicera Ella es de más Y cuando besa mi boca ella se entrega entera Por Dios ella es de más Ella tiene un brillo fuerte, brilla como estrella Ay, me gusta verla Haciéndome el amor Que me enloquece, me embriaga y me envuelve entero Me hace prisionero Un loco soñador Ella me sabe atrapar como nadie Tiene misterios, me sabe querer como nadie Un caso serio Un caso serio Una diosa, una loca, una hechicera Ella es de más Y cuando besa mi boca, ella se entrega entera Por Dios ella es de más Una diosa, una diosa, una loca, una hechicera Ella es de más Y cuando besa mi boca ella se entrega entera Por Dios ella es de más Y cuando besa mi boca, una loca, una hechicera Ella es de más Y cuando besa mi boca ella se entrega entera Por Dios ella es de más ¡Gracias por ver el video!